¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos este video sorpresa porque no podíamos esperar a enseñar estas novedades, pero ni un segundito más, porque es que justamente ayer hicimos un video, pero es que hoy acaban de llegar muchísimas novedades, ¿sabes? Sí, es un MJ creando necesidades, pero literal, porque es que hay unas cosas tan maravillosas que tenemos que enseñar un merchandising súper actualizado, o sea, esta conexión, ya sabéis que MJ la va a estrenar, la va a arrasar. Sí, MJ está arrasando porque es increíble, o sea, no podemos dar pistas porque queremos que lo veáis vosotros mismos, pero en cuanto ha llegado esta mañana a la tienda MJ ya corriendo, la hizo la foto, la enseñó por Instagram, en plan, chicas, a chicos, nos van a encantar. Claro, porque es una gran novedad. Sí. Y solo como pistas podemos decir que es deliciosa. Deliciosa, pero que no va para el estómago, ¿eh? No creáis. No, no, no. Lola. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya a verla? Sí. Venga, vamos. Bueno, decimos que la podéis encontrar aquí en el parque Disneyland. Sí. Y también en la tienda Wall of Disney de Disney Village. Sí. Y justamente en el parque Disneyland, en la tienda Motors. Sí. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para el hashtag MJ creando necesidades? Vamos, Carmen, vamos. Bueno, Lola, por favor, enséñanos del merchandising todo, 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 ¿eh? Carmen, te voy a enseñar ahora mismo una gran novedad que ha llegado ahora mismo aquí a Disneyland, parece. ¿Estáis preparados? Estamos preparados. Fijaros las dos nuevas colecciones que han sacado aquí Disney de su Disney Eats, que es la gran variedad que tiene Disney de todas las colecciones de snacks y de comidas, basadas todo en Disney, sus lunch flies y todo. Me encanta. Fíjate, como ya tenemos, como la que tiene MJ, que es la de pizza. La de pizza. Pero hoy, como MJ os ha enseñado en primicia en Instagram, y hemos dicho, no podíamos esperar para enseñarlos en YouTube también. Por favor. Mira, ¿qué me decís? Estas orejitas de piruleta. Mira, los detalles que tiene. Fijaros lo gordita que es, súper acolchadita. Sí, después tiene su lacito y todo. Mirad qué bonita el color que tiene, tan primaveral y veraniego. Y su variedad de colores. Me encanta. Estos colores. ¿Y salen un precio, Lola? A ver. Vamos a ver. Tiene un precio de 35 euros. Ay, me encanta, por favor. Pero no se queda solo en esto, Carmen. Por supuesto que no. Por supuesto, ha llegado también la lunch fly a juego de piruleta. Por favor, mirad los detalles. Aquí tenemos el primer bolsillito con su cremallera y todo, como si le hubiéramos dado un bocadito. Es que está tan bueno, Carmen. Me encanta. Mirad, después por aquí los detalles de la piruleta y todo. Por favor. A ver, enséñame por detrás, Lola. Un bocadito incluso. Fíjate qué bonito es. Me encanta, porque es un bolsillito. Sí, las cositas. Me encanta. Mirad por detrás. Y por detrás es así. ¿Y sale en un precio, Lola? Tiene un precio de 90 euros. Y por supuesto, en la sección macarón encontramos estas orejitas. Yo, la verdad, que me he enamorado de ellas. Por favor. Son súper suavitas como las otras. Mirad, mirad. Súper esponjosas. Me encanta. El detalle del macarón. Como veis, el dibujito, el lacito, el brillito que tiene. Mirad por detrás. The Isney Eats. A ver. Y estas salen en un precio de 35 euros también, por favor. Es que te dan ganas de comértelas, ¿a que sí? Yo, la verdad, que de las dos me gusta más la del macarón. Y a ti, Lola, te gusta más la de la piruleta. Ay, me encanta. Por favor. Y, por supuesto, no se podía quedar solita. Las orejitas que han sacado la launch fly también a juego, por favor. ¿Qué me decís de este macarón, Lola? Es que es monísimo. Ideal para combinarlo y tener todo el outfit de toda la colección. Mirad el bocillito por ahí. A ver qué más tenemos. Y, además, mirad el efecto tan mono que tiene. Los colores. Es todo, ¿eh? De verdad que es increíble. Me encantan estas colecciones de comida. Y sale Lola por un precio, vamos a ver, de 80 euros. Por favor, es que me encantan. Me encantan los macarón. Y, por supuesto, no podía faltar la sudadera. Juego, Lola. Enséñanosla, por favor, con todo detalle. En este macarón también. Ay, qué bonita, por favor. Pero es que me gusta todo. Porque, mira, la de Disney. Aquí los dos macarón. Que está hecho en el 92. Desde el 92. A ver. De Disney. A ver, a ver. Quiero ver las mangas. Mira las mangas con los macarón. A ver, por detrás, Lola. Es como si fuera un spaghetti outside, pero en versión sudadera, Carmen. Súper monísimo. Y, además, perfecto para el verano. Porque nada más que tienes que quitarte la cremallera y listo. Y sale por un precio de 90 euros. La verdad, con el estampado de tie-dye, la verdad es que es muy veraniego. Me encanta. A ver, otra vez por delante. Ay, por favor, qué bonita es. Es ideal, eh. Me encanta. ¿Qué soy más de ti? ¿Lola? ¿Piruleta? ¿O ti? Carmen. Macarón. Es que las dos son ideales, Lola. Me encanta la nueva colección. Me encanta. Me encanta. Yo sé de una personita que esta colección la va a tener toda todita, eh. Porque como ya sabéis, MJ se compró su spirit jersey y sus orejitas de la de pizza. Pero es que ahora ya sabéis que nosotros ahora mismo tenemos que hacer una compra urgente. Porque es que Disney crea y te crea y te vuelve a crear necesidades en cada momento. Y después las necesidades también las crea MJ. También, también. 24-7. Y aquí vamos a poner el Instagram de las tres para que veáis las cositas que vamos subiendo todos los días. Súper actualizado también. Y además no os podéis perder nada, ni en Instagram ni en YouTube. Mirad, y por aquí en la tienda de Storybook tenemos estos libros tan bonitos. La Petite Siren de la Sirenita y de Blanca Nieves, que os lo voy a enseñar bien por aquí. ¿Qué tanto le habéis preguntado a MJ? Salen en un precio de $16,95. Por el momento solo los hay en francés. Esperemos que Disney los saque en otros idiomas. Pero la verdad es que son súper, súper, súper preciosos. Mirad por detrás. Por aquí tenemos el de la Sirenita. Y por aquí el de Blanca Nieves. Me encanta. La verdad es que son ideales. No me digáis. Para tenerlo en casa. Bien bonito. Y por supuesto disfrutarlos y leerlos y todo. Y aquí tenemos este que ya salió hace un tiempo. Pero mira, tenemos la opción de poder abrirlo aquí. Que lo han dejado los Cast Members para abrirlo. Y la verdad es que es maravilloso. Mirad. Cuenta toda la historia. De todas las princesas Disney. Porque la verdad, como sabéis, nosotras somos muy princesitas. Mirad. Por aquí tenemos Bella y Bestia. Por aquí tenemos también a Cenicienta. Mirad. Por supuesto, Jasmine y Aladín. Es precioso. Y este sale por un precio de 39,95. La verdad es que es ideal. Un buen regalo, ¿verdad? Maravilloso. Mirad. Y también tenemos este librito para colorear de Bambi. Que se ha acotado en la tienda Wall of Disney. Pero lo tenemos aquí repuesto en Storybook. Que sale por un precio de 14,95. La verdad es que es precioso. Y las pinquetas que tiene para dibujar y todo, es maravilloso. Mirad. Qué bonito. ¿Y qué me decís de este pequeño autobús? Por favor. Metálico. Puede haber algo más bonito. Este autobús de Pixar. Que sale por un precio de 15 euros. Me encanta. Mira. Tenemos ahora mismo esta gorra de Asha por el 50% de descuento. Mirad. Sale en precio normal a 28. Pues le haríamos el 50. Estas también. Estas doraditas de Wish. Igualmente. Al 50. Y después tenemos las rojitas de Anna y Elsa por el 40% de descuento. ¿Y qué me decís de estas dos sudaderas de la colección Disneyland Paris? Esta naranjita así clarita y esta celeste. Y la verdad es que es perfecta para nuestros outfits Disney. Por supuesto con un vaquerito o con lo que más os guste. Y mirad por aquí. Tenemos la versión para los calurosos de manga corta. Porque también podéis en un momento que sale el sol y decir. ¡Ay! Voy a pillar también la camiseta de manga corta. Es ideal. Y sale también por un precio de 36 euros. Y mirad a juego con nuestro outfit. Esta mochilita de Mickey Mouse por el precio de 36 euros. Y mirad por aquí tenemos este otro. Que es Hachin con un tono vaquerito. Que sale por un precio de 35 euros. Y esta mochila también de la estrella de Wish está por un precio de 50 euros. Pero tiene un descuento del 50 por ciento. Quiere decir que se nos quedan 25 euros. Está viendo visto ahora por supuesto todo, todo, todo el merchandising maravilloso. Ahora entendéis el porqué. Ya había llegado ayer el Stitch Piruleta y Angel Piruleta para llevarlo junto a vosotros. Y con vuestro perfecto outfit. Me encanta. Es ideal. Mirad. Mirad. Y que me decís de este trapito de cocina de Rémi. Mirad que mono es por favor. Y sale por un precio de 15 euros. Mirad los detalles que tiene la cafita de Rémi. Y por ahí tenemos el sombrerito de Chef. Me encanta.